El rey tierno El rey tierno El rey tierno Hola, mi querida Háblame de ti Bueno, en realidad no hay mucho que contar Soy un rey tierno ¿No? ¿Un rey tierno? No, 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 querida No me diste bien No soy un rey tierno Yo soy... Realmente tierno. Y soltero. 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 Sí, no hay que ver. La princesa Rimes está en el parque y está hablando con un nuevo y tierno, ¿veis? Y dice que es soltero. Por cierto, no se lo digan para mí. ¡Ay, un huevo rey en el muerto! ¡Sí! 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 Esa estrella. ¿Qué? ¡Jamás! Habla muy fuerte y tiene rumos. Me gustan las princesas suaves. ¡Uuuh! ¡Pero puedo ser suave! ¡Ah! ¡Sí! ¡Trompe mis rumos! ¿Qué? ¡Puedo hacer lo que le quiera! ¡Puedo cambiar! ¡No puedo golpear una princesa! ¡Ah! ¡Sí! ¡Tú golpeala! ¡Déjame ver cómo se ve! ¡Tú vamos a morir! ¡Ah! ¡Sí! ¡Colpérame! 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 ¡Ay! ¡Lo siento, princesa rogosa! ¡No puedo hacerlo! ¡Hablas en serio! ¡Déjame ver lo de yo misma! ¡Ja! ¡Ja! ¡Princesa no! ¡Ay, no lo hago yo! ¡Ja! ¡Déjame ver así! ¡Ah! ¿Qué tal? ¿Mejor? ¡Ja! ¡No! ¡Ah! ¡Muy redondita! ¡Ja! 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 ¡Ja!